Ok, esta es la casa por fuera Es justamente una esquina La casa, date cuenta que está cerrada Aparentemente pueden que sean las ventanas El problema que tienen con la Con la, ¿cómo se llama? Con la ciudad Esto aquí es un puesto de estacionamiento Tienen dos puestos de estacionamiento Quizás Uno, dos Dos puestos de estacionamiento Tienen una media cerquita aquí, media privada Y bueno, este es más o menos para que veas la casa De este lado Las cercas también, bueno, está mal cercado Pero Más o menos para que veas la casa Ok ¡Gracias! ¡Gracias!